Mi cuerpo es tan solo mío, su cama, su cama, su cama, un camelón Aunque te mueras de celos, mi cuerpo es mi decisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque te mueras de celos, mi cuerpo es tan solo mío, su cama, su cama, su cama, un camelón Aunque te mueras de celos, mi cuerpo es mi decisión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se me cae a los viejos, no me cae con la cabeza! ¡No se me cae a los viejos, no 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 se Toda la nube y tocó La tira de la tarde Cuando yo he pasado Voy a hablar conmigo Nunca me gustó el río A la que te voy a hacer Pero sigo en cuenta lo mío Nunca me gustó la boca Nunca me gustó el río Aunque te voy a dejarla Nunca podrás dominarme Nunca me gustó el río